Así se reduce el peligro de daños, con una carrocería completamente de plástico, fabricada en una impresora 3D. Un robot dispara el plástico líquido capa por capa. El proceso dura 44 horas hasta que las cubiertas del auto están listas. Nadie hubiera soñado hace 5 años con que un auto podría ser imprimido en 3D, ensamblado y conducido directamente hasta la exposición. Es absolutamente increíble. El motor, las luces y los neumáticos no salen de la impresora, sino que se montan por separado. El modelo se llama Strati y no es contaminante. El material es reciclable y el motor es eléctrico. Pero esto hace que sea vulnerable a las condiciones climáticas como el sol y la lluvia. Si uno lo deja a la intemperie con mal tiempo, tendrá quizás solo 5 o 6 años de uso. Pero si se lo aparca en un garaje, puede durar mucho más. El auto generado por impresora 3D saldrá este año a la venta, con un costo de entre 18.000 y 30.000 dólares. Por ahora, el Strati es solo una alternativa a la bicicleta. Solo alcanza 40 kilómetros por hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!